372 agremiados al Sindicato de Empleos Administrativos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas corren el riesgo de no mejorar sus prestaciones laborales. Tenemos nosotros como sindicato un emplazamiento a huelga para la reducción contractual del sindicato. Lo hicimos en diciembre, 7 de diciembre del 2021. Sin embargo, en el tema legal de este emplazamiento, como primera instancia, el juzgado primero especializado en materia laboral nos desechó dicho expediente. Según ellos, porque nosotros no cumplimos con el apegados a derecho en los tiempos para poder emplazar. La solicitud de revisión del contrato colectivo de trabajo deberá realizarse por lo menos 60 días antes del transcurso de dos años, en los casos del contrato por tiempo indeterminado o por obra determinada. Nosotros ocupamos un recurso legal que tiene un amparo federal en el cual nosotros esperamos los términos y las respuestas del juzgado federal y en el cual el amparo salve a favor no es. Recalcó que dentro de este amparo se le notifica al juzgado local laboral que acuerde a las partes una fecha para iniciar la negociación de reducción contractual. Sin embargo, el juzgado primero especializado en materia laboral no toma en consideración el amparo federal, la instrucción que le dan y tiene otra opinión diferente del criterio del juez federal. Lo que para nosotros fue, pues la verdad, bastante sorpresivo y volvimos. Tenemos confianza que la impartición de justicia, al menos acá en el estado de Chiapas, se va a llegar a pegar a derecho. Entonces, tal vez se están retrasando los tiempos, sin embargo, confiamos en que nuestros procedimientos son los correctos. Finalmente, asegura que poco se ha comentado sobre el cambio de nombre de la universidad. Lo poco que sabemos es que todavía es un proyecto que lo están trabajando. Ellos nos comentan que es un proyecto que lo están trabajando y que todavía va a pasar al consejo universitario. Con imágenes de Christopher Kanter. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.